Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más con Hideki Adventures y en esta ocasión les traigo otra vez un tutorial de Minecraft, así es chicos, vamos a hacer hoy, como ya ven en el título, un cargador de shulkers, ¿qué es un cargador de shulkers? Como lo tenemos por aquí, es un dispositivo en el que vamos a tener una caja de shulker, la cual la va a poner, esta caja se va a ir llenando y una vez que esté llena la va a romper y la va a meter a nuestro almacén, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vamos a llenar de shulkers vacías, ¿sí? Van a venir por aquí, se van a meter acá, este nos va a mandar con el primer tic una shulker aquí y con el segundo tic una shulker acá. Vamos a empezar primero con la lista de materiales, vamos a utilizar para esta construcción, simplemente para el primero, vamos a utilizar dos cofres, un bloque de redstone, bloques de construcción, siete tolvas, un comparador de redstone, un dispensador, un soltador, tres observadores, un pistón pegajoso, un barril, un botón y dos polvos de redstone. Esto es para un solo módulo, ¿de acuerdo? Después tú les metes ahí el selector de ítems y vas llenando tus cofres con, ¿cómo se llaman? Con tus materiales dentro de shulker boxes, ¿sí? Esto te sirve cuando tienes una granja de cobblestone, una granja de hierro, una granja de slime, una granja de cosas que generen demasiados ítems, te viene súper bien porque no haces un almacén gigantesco, haces un almacén pequeño, relativamente pequeño. Muy bien, vamos a empezar así, yo entiendo que mi almacén va a ir aquí, ¿de acuerdo? Va a ir ahí mi almacén, entonces lo que voy a hacer es colocar una tolva, donde van, una tolva que sería la tolva de salida, ¿vale? Y una tolva arriba de esa tolva. Detrás de esta tolva vamos a colocar una más, posteriormente vamos a colocar un bloque temporal, ya saben que siempre se han huido los bloques temporales. Vamos a subir este bloque temporal, vamos a agarrar estos dos, vamos a colocar un dispensador disparando hacia arriba. Venimos de este lado, colocamos un bloque temporal y de este lado vamos a colocar, presionando Shift, ¿de acuerdo? Ya podemos quitar este bloque temporal, vamos a colocar dos tolvas viendo hacia ese bloque temporal, justo de esta manera. Quitamos el bloque temporal, venimos aquí al lado de la tolva, enfrente del dispensador, tomamos un soltador y lo colocamos aquí. Para el siguiente nivel lo que haremos es venir aquí, poner un bloque temporal y colocar un bloque de redstone justo aquí, ¿vale? Quitamos nuestro bloque temporal, subimos y ponemos un bloque sólido. Posteriormente vamos a colocar un comparador viendo hacia ese bloque sólido, aquí, ¿sí? Le das clic al bloque sólido y se coloca ahí. Aquí vamos a colocar un bloque temporal, aquí y acá, rompemos este, bajamos y colocamos un observador viendo hacia allá. Subimos, quitamos nuestros bloques, no, perdón, este aún no lo debemos de quitar. Quitamos ese bloque, los ojos del observador tienen que quedar justo aquí. Muy bien, vamos a venir a la última tolva, presionando Shift y saltando vamos a colocar un barril. Frente a este barril, viendo hacia él, nos alejamos un poco, vamos a presionar Shift y colocar, viendo a la parte inferior del barril, un pistón pegajoso, que tiene que quedarnos de esta manera. Finalmente vamos a colocar un botón, un botoncito justo presionando Shift en nuestro barril. Vamos al siguiente nivel, subimos con bloques temporales y justo aquí vamos a ir colocando dos de redstone. Nos venimos de este lado, vamos a tomar un observador y mirando a la redstone, vamos a colocar un observer de esa manera. Después vamos a colocar una tolva, viendo a nuestro bloque temporal de aquí, y un observer viendo hacia esa tolva. Y bajamos, quitamos el bloque temporal que teníamos aquí, y ahora vamos a subir nuevamente y poner al final otra tolva. Y aquí ya podemos poner nuestro selector de ítems. Y ahora lo que vamos a hacer es venir para acá y vamos a llenar este de shulkers hasta que se llene este. Y a este podemos, una vez que ya lo tengamos así, nosotros podemos ponerle una tolva encima, otra tolva, y ponerle las shulker boxes que queramos. Que queremos hacer un almacén de cuatro cofres de altura, ¿sí? De cuatro cofres de altura, de cuatro cofres de altura. Entonces, pues yo necesito meter aquí cuatro cofres de shulkers, ¿de acuerdo? Que serían uno, dos, esta es la mitad de uno. Entonces, yo vengo para acá, tres, y pongo otro barril, ¿de acuerdo? El barril tiene la mitad de un cofre sencillo, ¿vale? Que son 27, 27 bloques. Entonces, yo lleno este, 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 y si quieren pueden hacerlo de esta manera. Y lleno uno, dos, tres, y cuatro. Lleno cuatro cofres de shulker boxes. Y después... Una disculpa, mi garganta. Y listo, ¿sí? Que dices, oye Gide, pero es que se me daña, luego pierdo la cuenta y tengo que estar contando de uno en uno. Haces esto, pones palancas justo aquí. Y las activas. ¿Sí? Te lo voy a mostrar. Palanca, palanca, palanca. Te lo voy a mostrar. ¿Sí? En el primero, para que yo no tenga que estar ahí haciendo todo. Meto cualquier cosa y este no la va a absorber. Entonces, yo lo lleno y una vez que esté lleno todo. Sí, yo digamos que lo tengo así. Una vez que esté lleno, hago esto y no tengo que estar contando. Son cuatro cofres de shulker boxes que se van a llenar aquí. Una vez que se llenen los cuatro cofres de shulker boxes, se va a llenar acá y aquí va a quedar vacío. Vale, entonces lo que yo voy a hacer es llenar mis cofres con shulker boxes, ¿de acuerdo? Aquí va a haber un selector de ítems que va a meter pistones, ¿no? Aquí voy a tener mi selector de ítems que va a meter pistones. Entonces, yo ya tengo mi selector de ítems, ya se están metiendo los pistones. Prendo. Se pone una shulker box vacía, se llena y se cambia. Entonces, a mí se me acabaron las shulker boxes. Esto se apagó. Esto sigue recibiendo materiales. Sí, pero aquí ya no va a haber más. Solamente va a haber las 27 que metí. ¿Vale? Entonces era lo que les decía. Llenan todo hasta que se llenen todos sus cofres. Lo vuelven a llenar. Utilizan y meten la shulker acá. Y así. Pueden meter un cargador para estos arriba con unas tolvas. Y ahí van metiendo shulkers. La desocupas y la vuelves a meter. El color de la shulker no importa. Son ítems completos. Por lo que la tolva va a ir metiendo aquí. Y listo chicos. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? Háganlo en su mundo. Déjenme comentario y vean mis directos diciéndome si les sirve en su mundo. Si no les va a servir. Ahí de verdad me hace mucha ilusión ver que en sus mundos tengan, por ejemplo, cosas que yo les estoy enseñando. Y bueno, mientras los dejo por el momento. Si quieren más tutoriales, pídanmelos en los comentarios sin miedo. Pídanmelos en los directos. Y en cuanto pueda, yo les haré todos los tutoriales que gusten. Mientras, soy Hideki Adventures y nos vemos en el próximo capítulo. Besitos y bye. Bye.